El antrófico episodio de Kung Kung Fanta Una pequeña mentira Y se parecerá alguien importante para que mi exnovia lamentara haberme dejado Y le dije al pueblo que yo era el guerrero dragón ¿Qué? Un pequeño romance ¡Mentiroso! ¡Noble! Un ladrón de novias Y una pequeña pelea Que no se puede perder Un Kung Fanta Nuevo episodio Mañana Solo en Niquerodio ¡Gracias!